¿Cómo están queridos televidentes? Espero que de lo mejor. Miren, estoy aquí con mi compañero Cristian Llano. ¿Cómo estás? Muy bien, Gandhi, con el gusto de acompañarte el día de hoy. Y en este día soleado, de calorcito, que no baja, ¿verdad? Tenemos que ya llueva. Sí, hombre, ya hace falta. Pero, pues, como ya se está haciendo costumbre aquí en el sistema de noticias, pues hoy es día de celebrar, Gandhi, ¿no? Bueno, yo te traigo aquí a donde debes de celebrar, porque yo creo que he pasado tantas veces por aquí que te puedo dar orientaciones. Mira, en este lugar, estamos en este pasaje que junta San Roque, este lugar donde nacieron los entremeses Cervantino, el Cervantino, un lugar muy universitario y también muy católico. Y del otro lugar, el Jardín Reforma, hermoso lugar. Fernando, ¿verdad? Desde el otro lado. Pues, miren, nosotros hemos caminado por acá y esta losa ya la habían repuesto. De hecho, estaba rota y en cierta ocasión la pusieron al revés. Yo vine y les dije, vean, lo habían puesto al revés porque como estaba aquí, la gente se tropezó y se podía caer. Entonces, aquí hay algo que ya lleva, pues, meses. Esto fue antes de que te incorporas aquí al sistema de noticias. Entonces, ya seis meses para que se arregle esto. ¿Cómo ves, estimado Cristian? Pues, digo, la historia es la historia, pero hablar de poner este pedazo de losa y tardar medio año para que Obra Pública lo haga, y más siendo una de las plazas públicas más visitadas por el turismo, pues, nos hemos dado cuenta seguramente, Gandhi, que es una de las nuevas atracciones que Guanajuato Capital tiene para todos, ¿no? Y, obviamente, pues, eso lo tenemos que celebrar, ¿sabes con qué? Ya me imagino un bolillo. Con el famoso bolillo de oro que le toca el día de hoy a este pedazo de... ¿cómo se llama? ¿Losa? Pues, ahí está. Ahora sí que sigue tú con tu premiación. Yo ya te di la asesoría. Pues, sigan aquí con Cristian que tiene algo que esperemos. Bueno, siga así como los festivales cervantinos. Estás bendecido. A ver si sigue esto. Suerte. Gracias, Gandhi. A ver, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Gracias. Un gusto, Gandhi. Bueno, pues, queridos amigos, como ya es costumbre, vamos a celebrar esta falta de losa de arreglo aquí en esta plaza, en esta escalinata muy importante que, como vemos, pues es de paso público, de paso de todas las edades, tanto de turistas como no de turistas, pero como sabemos, en el sistema de noticias, pues le celebramos con el bolillo de oro a todas esas obras olvidadas por el municipio, porque seguramente, pues son nuevas atracciones turísticas que por eso no la arreglan, para que vengan todos y se tomen aquí la foto. Así que, vamos a celebrar, vamos a cantarle las mañanitas a la loza olvidada de esta plaza. Esto es el bolillo de oro. Acompáñenos. ¿Conocías el bolillo de oro? No. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Muy brillante. Muy brillante, pues es de oro. Invita a los turistas a que vengan y se tomen la foto en la nueva atracción, ¿no? Mira, ¿te paso el bolillo de oro? Los invito a que vengan, a que conozcan la nueva atracción, la falta de escalón aquí. Exactamente. Vamos a cantar las mañanitas, decimos una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser su cumpleaños se las cantó aquí. Oficialmente se hace la entrega. Así. Ahí está, mira. Ahí está el bolillo de oro. Adelante, por favor, ahí está el bolillo de oro, vean, más que bonito. Queda bien, ¿verdad? Oficialmente nueva atracción turística de Guanajuato Capital. ¿Qué te parece la nueva atracción? Pues sí, es un poco peligrosa. Por ejemplo, los que sufrimos de esas que hay alto vía y ya no lo tenemos igual. Eso ya es peligro y no lo podemos quebrar o quizás torcer más fuerte. Y las personas mayores que utilizan este diario, pues pueden que se tropiece más feo. Es correcto. Entonces, pues como atractivo, pues es bueno. Es como si te subas a una montaña rusa y nada más falta que pongan la cámara enfrente. Cuando se tropecen, toman la foto y vas a salir a... ¿no? Claro que sí. Pues si le parece, acaba de cumplir medio año, olvidado esto. Le podemos cantar las mañanitas y le coloca su premio. Por favor, decimos, estas son... Por favor, puede colocar, ahí está la entrega por parte del señor Salvador. Ah, pues invitamos a los amigos a que vengan aquí a Guanajuato a romperse un tobillo con esta loza olvidada. Un bolillo. De como un año. Sí, sí, verdad. Bueno, ahí está ya el bolillo de oro para esta loza. Pues ya lo vieron, estimados televidentes del Sistema de Noticias de TV Guanajuato. Un bolillo de oro más. Atención, amigos de Obra Pública. Nuestros amigos del municipio. Sabemos que esta atracción es temporal y que pronto vendrán a solucionarlo. Y, pues, que no tengamos que venir a traer el bolillo de oro para el aniversario. Dejémoslo en medio año porque, obviamente, esperamos que nadie se accidente, que nadie sufra un accidente. Pero, vemos el riesgo que sí es real de pisar y torcerse un tobillo, romperse una pierna porque sí puede pasar. Y más porque aquí en la Plaza San Roque vienen de bajada y en ocasiones, pues, es pasada de muchas personas de la tercera edad que van precisamente al Templo de San Roque. Si ustedes saben de algún bache, de algún contenedor o de alguna atracción turística extrema que les gustaría que premiáramos con el bolillo de oro, pues, los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros. Y el bolillo de oro del Sistema de Noticias de TV Guanajuato estará llegando hasta allá. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Omar Torres, informó Gandhi Vaca y Cristian Llano.